Ya estamos de regreso con más información y nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ernesto Guzmán hasta Ciudad Universitaria porque tiene una compañía muy especial. A ver, ¿de qué se trata, Ernesto? Platícanos. Como si fuera un vivo. Hay que ponerle ahora, hay que ponerle. Universitaria. ¿Escuchan? ¿Ah, sí? ¿No nos escuchan? ¿No nos escuchan? Sí, estamos bien. Ah, bueno. ¿Tenemos bien el audio? Oye, ¿con quién está? Uno, dos, tres, ahí estamos bien. Sí, ya estamos bien. ¿Con quién estás? Platícanos. Ay, ay, ay. Un invitado muy especial. Cuéntame. ¿De qué se trata? Se trata de Alberto Sánchez, pero Alberto Sánchez se hizo conocido viral en las redes sociales porque hace poco se tituló como contador aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México y vino acompañado a su ceremonia ni más ni menos que de voz. Este pitbull hermoso que tenemos aquí en pantalla que es, pues, parte de su familia y no podía faltar a la ceremonia, ¿o no, Alberto? Sí, no, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Vos es parte de todo esto. Él estuvo acompañándonos día y noche en todo el trayecto de la carrera, en el cierre, en lo final del examen profesional. La verdad es que es parte de la familia, no lo podíamos dejar en un día tan emocionante y especial como lo fue la entrega del título y en sí, pues, toda la carrera. Oye, pero dime, ¿cuántos años tiene vos? En diciembre, el 14, cumple dos años. Está chiquito todavía. ¿Y qué tal ese travieso, juguetón? Cuéntanos, ¿cómo ha sido convivir con él estos dos años? Pues, como lo ves, ahorita anda viendo perros, anda en todos lados porque, pues, él le encanta. Es un perro súper tranquilo, súper juguetón. A veces creo que juzgan mucho este tipo de razas, pero la verdad es que él es muy tranquilo. Le encanta jugar, le encanta correr. Ahorita ya le encanta estar ahí, pues, como todos los perros. Pero la verdad en casa es muy tranquilo, tomó sus cursos de obediencia. Entonces, es un perro muy, muy mozo, muy, muy, muy tranquilo. Bueno, ¿cómo lo ves, Yoli? La verdad es tan precioso y, pues, es como muchos mexicanos tenemos partes o familiares que, pues, son de otra raza, ¿no? Son, o ya sean perritos, forman parte de la familia y no pueden faltar en los momentos, pues, más especiales de la casa, de la familia. Y, pues, ya ves aquí vos, ve parque, ve jardín y quiere ir a jugar, quiere ir a jugar con los amigos. Y, la verdad, pues, es una historia que ha conmovido y se ha hecho viral porque las mismas autoridades de la UNAM vieron cómo venía con su smoking boss. Y venía este Alberto también vestido para su ceremonia y les tomaron videos y lo han, ellos, posteado en sus redes sociales. Y, la verdad, se han hecho muy conocidos y, pues, queríamos mostrar, pues, esta historia de cómo, pues, estos animalitos se vuelven parte de nuestra familia y están en nuestros momentos, pues, más importantes. Bien lo dices, Ernesto. Y, aparte, pues, qué bien, qué padre que la UNAM haya permitido a este integrante de la familia, a este peludito, pues, llegar y acompañar en este momento tan importante. Alberto, que, además, pues, déjame te digo, con esto de la pandemia, si el perrito boss, pues, ya tiene dos años, pues, seguramente estos dos años estuvo acompañando a Alberto en clases en línea, ¿no? Claro que sí. Cuéntame, ¿tomó clases en línea contigo, no? Me imagino. Sí, estuvo un parte, un semestre tomando ahí las clases en línea. Él también tomó sus clases, pero sí le tocó ir presencial, solo que ahorita nos está haciendo quedar un poco mal, pero sí tiene sus cursos de obediencia y sí nos acompañó en un trayecto de las clases en línea y casi en el cierre de la carrera. Ahí lo tienes, Julie. Pues, sí, sí le tocó presencial y en línea. Ahí está. Me dicen que para los números no es tan bueno como Alberto, pero que, pues, tiene asesoría. Bueno, muy bien. Se ve que es muy inteligente este perrito y, además, pues, muy activo. Así es que, saludos a vos, saludos a Alberto y que sigan los éxitos para los dos. Claro que sí. Yo les mando aquí los saludos y, pues, estamos al pendiente aquí. Vamos a echarnos a correr un ratito aquí en las islas con vos. A hacer ejercicio, Ernesto, muy bien. Nos vemos más adelante, ¿eh? Estamos al pendiente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.